Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal, hoy os vengo a hablar de nuevo del banner de Bakugo y tal y como os he dicho en el vídeo sobre si tirar o no, que en mi opinión lo tenéis en el vídeo que he subido hace unas cuantas horas supongo al canal, antes de simplemente tener en cuenta eso, también es importante que sepáis que al parecer ha habido un pequeño bug con este banner. Vamos a hablar específicamente de este banner porque hasta el momento yo por lo menos no tengo conciencia de que esto haya pasado nunca más en ningún otro banner de My Hero Academia de Strongest Hero, ni en el Permanente, ni en el banner de All Might, ni en el banner de Momo, ni en el banner de Tokoyami, con lo cual esto parece ser que ha aparecido con este banner, parece ser que este banner está parcialmente bugueadillo y de momento no conozco a ninguna persona más que le haya pasado lo que le ha pasado a esta persona llamada Sora, por lo menos en Twitter, también se llama Akira Toriyama, pero no creo que se llame. Akira Toriyama, el cual ha tenido un bugardo increíble tirando al banner de Bakugo. Ya sabemos que este juego es relativamente nuevo y que bugs no le faltan, hoy sin ir más lejos estaba jugando el cop con unos colegas y he dejado de poder controlar mi personaje, lo que ha hecho que obviamente dropeemos totalmente la llave. Una putada completamente porque obviamente le estamos costando unos cuantos recursos a la persona que estaba utilizando la llave porque va a tener que pagar para arreglar la llave y así poder continuar con lo que sería la scope y el progreso. Sin embargo, este tipo de bugs son hasta cierto punto comprensibles y esperemos que los acaben solucionando en un futuro, sin embargo no debería ocurrir y es importante reportarlos. De hecho, el chico que ha tenido este problema ya ha reportado el bug y al parecer ya se le va a solucionar o se le ha solucionado, no lo tengo del todo claro, y se le serán enviados los personajes que no le han llegado. Y ya más o menos os podéis hacer una idea de qué es lo que ha pasado porque diréis, bueno, los personajes que no le han llegado, este banner, cómo funciona, ¿no? Pues como todos los banners hasta el momento, nosotros estamos acostumbrados a que tenemos que tirar 100 veces para conseguir un personaje, si eres un completo desgraciado. ¿Habrá tirado 100 veces y no ha tenido a Q o...? ¡Correcto! La verdad es que en cuanto lo he visto me ha sorprendido muchísimo porque en un primer momento yo he visto el vídeo y he dicho, no tiene mucho sentido, pero claro, luego lo he vuelto a ver y me he fijado que aquí, como sabréis, que por si no lo sabéis es el sistema de Pity, ya lo tenéis explicado en algún que otro vídeo, es un sistema en el cual cada 100 tiradas te garantizan un personaje S. En este caso, tal y como os he dicho en el vídeo de tirar o no de Bakugo, el único personaje S que puede aparecer en este banner es Bakugo, con lo cual la razón por la que has tirado este banner es única y exclusivamente porque quieres a Bakugo. ¿Os imagináis llegar hasta la tirada número 100 y que no te den al personaje? Es más, que aparezca simplemente un multi totalmente normal, pues es lo que le ha pasado al pobre de Sora, insisto, no sé cómo se llamará. Y es lo que os voy a poner sin más por pantalla porque mejor verlo que simplemente tenerlo por aquí porque la verdad es que la experiencia es increíble. Como estáis viendo, gente, tenemos por aquí que tenemos un Pity de 90, lo cual significa que con el siguiente multi vamos a poder o va a poder conseguir a Bakugo. Pues bueno, sin más, disfrutad de esto. Y ya súper resignado, ha tenido que llegar hasta la 100, bueno, ya no queda tanto, tal. Y anda. Es sencillamente increíble que puedan pasar este tipo de cosas, como siempre gente hay que tener en cuenta que bueno, es un juego relativamente nuevo y eso no lo salva para nada. Creo que pocos juegos han salido tan bugueados como este. Pero bueno, al parecer ya se ha solucionado, el chico en cuestión ya se ha puesto en contacto con el soporte. Y lo único que tenéis que hacer si os pasa, que no sé si os ha pasado, dejádmelo en los comentarios por curiosidad. Lo único que tenéis que hacer si os pasa es contactar con el soporte. No lo sé si tenéis que tener algún tipo de prueba, lo cual es preocupante, ¿no? Porque si nosotros llegamos hasta cierto punto en un banner y por lo que sea no somos creadores de contenido o nos da por grabar el multi con el móvil o con lo que sea, imagínate que te dicen, no, 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 si no tienes pruebas aquí no hay registro. A priori no debería haber ningún problema porque obviamente ellos tienen acceso a nuestro registro de summon a pesar de que nosotros no tengamos acceso al mismo. Con lo cual no os preocupéis si os pasa, relajaos, contactad con el soporte. De nuevo, no justifico los bugs, ni muchísimo menos, pero es algo que puede pasar y que por lo visto ha pasado con este banner. De nuevo, espero que solo sea a esta persona en particular y que no haya pasado a todas las personas que están tirando al banner, pero es algo bastante preocupante y que imagino que en el momento en el que te pasa pues tiene que asustar bastante. ¿Por qué? Pues bueno, ya de por sí has tirado 100 tiradas a un banner y dices, bueno, pues ya voy a tener por lo menos al personaje y lo voy a conseguir. Es decir, imagínate que tengas que volver a empezar de cero sin haber conseguido siquiera al personaje en cuestión. Así que nada más, me voy a despedir por aquí. Un vídeo cortito simplemente hablando sobre esta pequeña historia que ha pasado hoy. El juego tiene muchas cosas que solucionar y esperemos que lo acaben haciendo. Ya sabéis que mañana tenemos un mantenimiento en el cual solucionarán algunos de los problemas que teníamos ya con el jueguito y que le hemos estado dando feedback a lo que serían las cuentas oficiales. Y nada más, me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, por favor, dale un pedazo de like al mismo. Suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia de Strongest Hero. Y también, si te gusta mucho el contenido y puedes apoyarlo, recuerda que tienes la función de miembros ahí abajo. Tienes el botón de unirte, que por una módica cantidad de dinero, pues básicamente apoyas el canal. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!